Buenos días. Creo que tenemos un vídeo. Primero, me dicen de actos públicos. ¿Puede ser, Jaime? Venga, vamos allá. Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Señor Sánchez, si Pablo Iglesias era una persona que hacía de la mentira su vida política, es decir, que era un mentiroso, ¿por qué le nombró usted vicepresidente del gobierno de España? Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Esta respuesta es muy graciosa, señor Sánchez. Ni antes ni después. Claro, antes, ¿cómo va a pactar antes? Los pactos siempre son después. Y después usted ha pactado con el populismo. Podemos. Sí, sí, usted llamaba a los de Podemos populistas. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento. Nosotros, ni PP ni populismos. Y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo. Sí, a un populismo. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo que ni antes, ni antes, ni durante, ni después. Si usted sabía que Podemos era todo esto que nos acaba de decir en esta hemeroteca, ¿por qué hizo un gobierno de coalición con quien llevaría a España a la ruina, a la pobreza, a las cartillas de racionamiento, etcétera, etcétera, etcétera? Y sobre todo, ¿por qué mintió a los españoles? Y de nunca pactaré con Bildu, no indultaré a los independentistas, hemos vencido al virus, saldremos más fuertes, Vox es la ultraderecha. Claro, siguiendo su propia lógica, señor Sánchez, como todo lo que dice usted, luego no es cuando usted llama a Vox ultraderecha, es que tampoco es ultraderecha. No es ultraderecha, pero siguiendo su propia lógica. Porque si usted dijo que no iba a pactar con el populismo nunca, porque el populismo era malo, y usted pactó con el populismo, y gobernó con el populismo, eso significa que el populismo al que se refería usted no era malo, porque usted no querría nada malo para España, ¿verdad? Siguiendo su lógica. Por lo tanto, podemos deducir que el populismo realmente es usted. En el sector electoral estamos viendo cosas muy interesantes, algunas un poco extraordinarias, ¿no? Ver al Partido Popular evocar esa serie tan entrañable de verano azul. Es el momento de hacer que este verano que nos han pintado tan negro, sea en realidad azul. Un verano azul para todos. España se merece un verano azul. Señor Sánchez, ¿mintió usted a los españoles? A lo mejor. Si necesitara sus votos, ¿volvería otra vez a pactar con Bildu? A lo mejor. Señor Núñez Feijó, ¿derogará usted la ley de memoria histórica y memoria democrática? A lo mejor. Señor Feijó, ¿pedirá usted al Partido Socialista que se abstenga en su investidura, caso de que usted sea la lista más votada? A lo mejor. Señor Feijó, ¿exigirá usted la dimisión de María Guardiola, líder en Extremadura, después de haber dicho que dimitiría, si Vox entraba en su gobierno? A lo mejor. Bien, españoles, por estas pequeña muestra y por muchas cosas más, solo queda Vox. Nosotros, solo nosotros. Otros no, otros parece que tienen poco sentido común. De hecho, no sé si habéis visto que en las invitaciones a los debates de estos días, pues el Partido Popular el otro día dijo que querían un debate a tres. Primero uno a dos con Sánchez, luego uno a tres. Con Sánchez y con su cómplice, con la señora Díaz, con la del puñal a Iglesias. Pero sin Abascal. Claro, nosotros nos quedamos un poco perplejos. Bueno, resulta que Televisión Española ha organizado un debate a cuatro candidatos, entre las principales fuerzas políticas que votaron los españoles. ¿Y sabéis lo que ha dicho el Partido Popular hoy, por la tarde? Mira, lo voy a... me vais a perdonar. Voy a abrirlo en el teléfono, porque estoy tan perplejo que quiero leerlo con exactitud. Y además lo dice un medio de comunicación que se dedica a hacer propaganda al Partido Popular y a atacar a Vox últimamente. Bueno, pues resulta que el titular es el siguiente. Última hora de uno de los grandes periódicos nacionales del centro-derecha. El PP confirma que Feijó no irá al debate de líderes de radiotelevisión española por no incluir a Esquerra Republicana de Cataluña, al Partido Nacionalista Vasco y a Bildu. Titular del mundo en estos momentos. Es decir, y piden un debate a siete. Si están todos esos, los enemigos de España van a debatir. Pero si está Abascal, no quieren ir a debatir. Entonces yo realmente no sé lo que pretenden. He de decir que me sorprende y que me da un poco de pena, porque... ¿Qué actitud es esa de...? Claro, nosotros queremos la mayoría absoluta también, pero bueno, igual los españoles todavía no nos la van a dar. Y tenemos mucha ambición para nuestra patria, pero somos prudentes e intentamos no dejarnos llevar por la soberbia. Y sabemos que en estos momentos estamos, como hemos hecho en Castilla y León, pues obligados a entendernos con otra fuerza política distinta a nosotros para construir una alternativa. Nosotros lo sabemos. Pero claro, esa otra fuerza política que debería construir la alternativa con nosotros tiende la mano al Partido Socialista antes que a nosotros y nos intenta excluir de los debates. Claro, intenta excluir de los debates a la tercera fuerza política de España, que representa cuatro millones de votantes. ¡Suscríbete al canal!